No vamos a hablar, no vamos a hablar hoy del Galaxy S8, pero vamos a hablar de algo parecido, parecido. Estamos hablando del iPhone X o iPhone Edition, que ya está casi todo filtrado. Bueno, tú decías que no íbamos a hablar, pero yo no me puedo resistir a recordarte que estamos sorteando este Galaxy S8. Te vamos a dejar el link para que puedas participar en la descripción, así que ya sabes, suscríbete, campanita y todo eso. Vamos a conocer el nuevo iPhone X a continuación. ¡Comenzamos! Un poco de spam, ahí, un poco de spam, venga, va. Vergonzoso. Martín, no tan vergonzoso, lo que me parece a mí vergonzoso, y esto me vais a comprender, es que aquí mañana el señorito me vuelve a dejar sola porque se vuelve a ir de viaje a una presentación y en este caso nada más y nada menos se va que a Nueva York. Me das una rabia. No estés celosa, Ana, no estés celosa, pero es lo que hay. Así es, las grandes marcas no se invitan, excepto Samsung, a sus eventos. Pero bueno, vamos a estar cubriendo alguna presentación. No tengo ni idea de lo que es, pero bueno, invitaban uno solo, Ana no podía ir, así que voy yo. ¿Qué va a hacer? Y después me echa la bronca. ¿Qué querés? Si no querés ir, no es mi culpa, Ana. Bueno, va, pasamos a hablar del iPhone X o iPhone Edition porque ya hicimos varios vídeos con sus posibles características, pero es que ahora se han presentado o se han filtrado imágenes que parecen bastante verídicas. Sí, todo coincide con lo que se venía hablando, pero ojo porque también hay algunas dudas. Yo no creo que sea del todo final las imágenes que vamos a ver, pero están muy, pero que muy cerca. Para ponerte en antecedentes, si es que no has visto los vídeos que ya hemos hecho, que por cierto te vamos a dejar el link en la descripción, te hago un resumen así rápido. Este año, con el décimo aniversario, se van a presentar tres modelos distintos de iPhone, dos más continuistas y esta edición especial que es así, ¿cómo dice el nombre? Un poco especial. La verdadera evolución en cuanto al diseño, en cuanto a las características. Estamos hablando de que sería un terminal muy parecido, sí, al Galaxy S8, con pantalla en casi todo el frente, además con bordes curvos y que además incluiría cosas que, por ejemplo, el Galaxy S8 finalmente no logró incluir, Ana. Tendríamos un terminal de unas 5,65,8 pulgadas con panel OLED, esto sería una novedad bastante grande en Apple. Y lo que se está intentando incluir es el lector de huellas dactilar en la pantalla, dentro de la pantalla. Pero vemos también algunas imágenes, algunos esquemas que se están filtrando y que nos indican que quizás están teniendo un botón de pánico, un botón de emergencia justo en la parte trasera, que por lo visto va a quedar horrible por si no llegan a implementarlo en la pantalla, porque está pasando exactamente lo mismo que con el Galaxy S8, parece que no es del todo fiable todavía y están planificando para ponerlo justo aquí, en la parte central, así que veremos porque habrá un nuevo caso de botón feo de huellas dactilares. Bueno, por lo menos será más factible o más ergonómico que el de este S8 y a mí me recuerda el de la parte trasera al del Pixel XL. Sí, pero en este caso va a estar más tirado al medio, yo justo que estaba entrenando mi dedo para el Galaxy S8, ahora le voy a tener que hablar para el otro lado, no me va a servir más, Ana. Bueno, otra de las cosas que llama muchísimo la atención es la doble cámara, esperemos que también saque fotos espectaculares, ¿no? No es doble cámara, horizontal, sino que vertical, todo en línea, que bueno, está bien como cambio de imagen y demás, en principio en cuanto a los esquemas parecía bastante feo, pero en las filtraciones, en las imágenes, como puedes ir viendo, tampoco está tan mal, ¿no? No, no está mal. Bueno, pero... El frontal a mí también me gustó, Ana, ¿eh? El frontal destaca muchísimo, tiene un diseño espectacular, todo hay que decirlo, si se cumple lo que sale en las imágenes. Eso hay que decirlo, que no está del todo claro si va a ser un frontal más parecido al del S8, que sí, es bastante pantalla, pero no del todo, o algo más inmersivo, ¿no? Que parece que también puede llegar a serlo, así que tendremos que esperar, pero estas imágenes yo diría que son de prototipos, ahí están seleccionando el A, el B o el C, alguno de estos quedará. Bueno, y hasta aquí las buenas noticias, por decirlo de alguna manera, porque en todo esto también hay una mala noticia, y es que parece que la venta de este iPhone y de los otros dos modelos se va a retrasar un poquito. Si estábamos acostumbrados a la presentación en septiembre y a los pocos días se ponía en la venta de este año, parece que vamos a tener que esperar hasta octubre o noviembre. Por lo visto, el tema de los materiales, ¿no? Que están disponibles para el terminal, no están llegando a tiempo. Me parece que tienen un problemita que Samsung se pone con lado, porque se sabe que Samsung va a proveer las pantallas OLED a Apple, y a ver si le está tirando ahí las pantallas rojas. Bueno, eso habría que verlo. El tema de las pantallas es uno de los motivos del retraso. También el 3D Touch por integrar la huella dactilar en la misma pantalla, y también parece que el chip A11 está sufriendo un poco de retraso. Este Tim Cook ya no es lo de antes, ya no es lo de antes. Así que en definitiva, nosotros te invitamos a que veas el resto de vídeos para que sepas un poco más sobre las características que se prevén para este iPhone X, por ejemplo, que va a ser resistente al polvo del agua, también va a tener carga inalámbrica y demás, pero no nos vamos a contar cada detalle en cada vídeo, simplemente te queríamos mostrar las imágenes para que estés enterado así, al pie del cañón, como tiene que ser en Tecnonauta. Bueno, y una vez dicho todo esto, Martín, solo me queda preguntarte, ¿me vas a traer algo de Nueva York o no? Porque si no, te mato. Ana, con que venga yo, yo sé que te basta. Yo sé que te basta que me vas a extrañar muchísimo, pero bueno, capaz que, no sé, me pierdo ahí por la quinta avenida y digo, mira, algo exacto para Ana, porque no, a Ana no se le puede traer cualquier cosa. A Ana es muy exquisita, así que hay que estar ahí, al pie del cañón, fijándose bien. Y tengo dos días nada más, así que haré lo que pueda. Capaz que hago un vlog o lo que sea. No, estaría bien, un vlog con KC y Nestat por ahí por Nueva York, ¿no? Sí, al menos él no se golpeará con el esquete eléctrico. Bueno, nada más, señores, contarte que estamos a pleno vapor con los Galaxy S8, probándolos y demás, te dejamos también los links para que los vayas viendo, que es muy parecido a esto del iPhone X. Y nosotros nos vemos. Acordaros del sorteo. En el próximo video. Chao.